Uh, hueles a baño y te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienete un poquillo, trato Llevaba tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Y ahora por lo que te hace llorar Ser música, te lo que quieres Y que nunca me quieres cruzar Quiero salerte a lo que quieres Y ahora por lo que te hace llorar Ser música, te lo que quieres Y que nunca me quieres cruzar Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienete un poquillo, trato